8, 6, 7, 8, 9 Vaya que andamos haciendo venta loca ahorita vos No, no, no Vaya bicho, andamos haciendo venta loca Ahí nos anda vinando la chiquilin, ve Mira ve vos, a ver si vendemos Ahorita ya más o menos pasaste que no son la sal vos Vaya, 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 ven Sácale la caja fuerte a la señora Vaya, ahorita vamos a hacer venta loca Vaya, ofrecele allá a los muchachos Nelly Nelly, sáquenle una grande al muchacho Y van sacando un gorro Pobredito Vichos y son ingratos Le dice tuntún A Likra, sáquenle una grande al muchacho Y le sacan una Esta va a ser la última ¿Dónde está la concesaria vos? Ahí le tienes que comprar ¿Vos tenés la concesaria? Dele vuelta aquí Ah, mira aquí que montón de placas tienen esta gente Ey, mira estos son coleccionistas de placas, mira Oigan las chiquilinos andan haciendo la mala propaganda Ey, vos ¿Qué dice? ¿Qué dice las chiquilinas? Que dice que la pura muticha No, no, tampoco Ya que le preguntamos al muchacho Si era muticha Y le dijo que no Si, mira abajito ahí por el río Había una ampretita de sandía Y aquel día le estaban cortando las grandes Y ahora las chiquititas No, mira, vos crees que vamos a tener corazón De ir a recoger allá ese montón de sandía Mira, la trajima pereza que nos ayude No, para que nos haga el quiebre ¿Qué pues? Ángela Mira que moneda esta puente La tortada No le digas así a la señora vos No, qué ofensiva de esta muchacha Ey, Bobo, mío Yo creo que señor Envergüenza acá Usted no ha tenido ningún lado Aquí una pista para eso No, 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 eso no es así Vaya, mira ¿Quién se acuerda que la niña Edinita Nos prometió que nos iba a invitar a comer Aquí en la casa de él? Creo que Hay que reclamarle Sí, ya va a venir Vendámosle la sandía y la comemos aquí Ey, mira, ve Y cada estado tiene su propia placa ¿Qué vende? Sí, sí O sea, acá ha estado No enfloqué, no enfloqué No enfloqué las placas ¿Por qué? Porque no Ah, peligroso va vos Sí, peligroso Sí, peligroso dijo él ¿Y qué venden vos? ¿De qué voy a andar yo? ¿De cuál loco? De Texas, mire ¿De esa bandada? De esa voy a andar ¡Cosa seria usted, hermano! Allá va a andar ¿Y usted de cuál va a andar? De la Virginia Yo voy a andar de... Quiero ver Ya voy a ver de qué Yo creo que de Nueva York voy a andar ¿Entonces? Sí, lo dejaron salir Sí, tres Vaya, tres quiere ¡Eh, eh, eh! ¿Tres quiere al muchachón? Tres Tres quiere Tres 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 andillas quiere Y la niña Dina no vino ¿Vamos a grabarla? Dijo que nos iba a invitar a la casa un día Y nunca nos invitó ¿Cuándo? Miren, aquí estamos aquí listos Para darle un review a todo el volado Vaya, dije a la niña Dina que vayamos a la casa Eso, a ti me gusta Ay, ya vas queriendo Mira, ya vas queriendo Vamos a... Ahorita la vamos a ver con las manos en la masa Vaya, vamos pues Vamos La niña Dina, dice que nos quiere ver Está haciendo su cocina, dice Vamos a ver pues No estoy cocinando de papo usted Ya está comiendo Y ahí come... ¿A dónde usted? No seas... No seas lagarto, una voz No seas abusiva Uno llega... Uno llega con indirectas yo ya se la tiré, yo porque no dice que le ayudemos como las enfocamos le tenemos un reclamo ah no hombre cuando vengas a ver tus pedazos de chicharrones no, no le gusta la carne dorada ¿ya comieron los chuchos? solo en la noche 4 ay no, ahí viene, ahí viene no me deja morder el animal, porque yo tengo una asalación con los perritos ¿y quién la anda? ¿está crees que la casa de la alma es la más bonita? la nalga la nalga y cuáles? la nalga la nalga, agarra la nalga vos a ver que tienes conmigo va perruno si si pajado vamos a pegar una y vos que estas calentando eso es que yo conozco a mi gente yo pensé que fogata estabas haciendo Buenas tardes Y yo en la casa pensando que tenía un montón de animales Solo ocho gatos Pero si están bonitos Siempre con la chuchada Un grito de ninja Yo dije ya me agarró He pegado un grito Me han sacado un grito estos chuchos hermanos Que ni yo sabía que lo tenía Huele a que calor Silencio ¿Y cuántos chuchitos tienen por todos? Seis Con permiso Con permiso Dios santo Ella es la niña Dina Ellos llegaron una vez Verdad que ustedes llegaron cuando estábamos en aventuras Haciéndolo de un palo Ustedes son los que llegaron Uy 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 Todos son bien inquietos Qué bonito Chucho Qué bonito Y estos son huevos de chucho Estaban teniendo huevos indios Ah no hombre Sí 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 Vamos a venir para mi caballito Ah si Ya te la vas a robar animal Me lo regalo Usted me cae para mi caballito Le queda Yo no sé Estos chuchos algo me han olido a mí Fíjate Qué agusticidad Mírese cómo mueve la cola Todos me han andado oliendo Los animales Vaya miren Ellos son fans de los chuchitos Ey qué bonito Y estos eran chuchos de ustedes Ah de una sucre No es que es como ella tiende uno allá Y 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 como ella tiende uno allá Un ladio también Esa alma chupada se la vamos a ver Mira Rambo es un tubo Ni huele ni hielo Ay Tienen un chuchito ustedes No Niango Rambo ya ni huele ni hielo Vamos a salir No 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 Qué bonito tanto perrito Babos Y yo pensando que había bastante chuchos Es el 4K Ah ese Es el 4K Ah Viene para acá No 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 Está bien bonita Yo solo tengo raro Los princeses son Los chanas Yo tengo un raro Micha Dije Dile a Rosana que hiciste algo feo en las nalgas Lumbrita Ah Pajuela dijo mi mami Es que Chucha me he pateo Y Chucha me he pateo Vaya un Vos Pajuelas tener dijo mi mami ¿Quien? Una vez que veo que tienes paga alba ¿Quién? Unos Bien hielosas Ajá Ustedes, pues, siempre cuando nosotros damos el que ofrecemos aquí, siempre decimos, ofrecemos el Salvador Plus. Ofrecemos el Río Rosario. Ofrecemos la mansión del Salvador Plus. Bueno, obviamente el 4K. Nosotros llegamos aquí por el 4K. Porque el 4K... Sí, sí, sí. Él hizo un video de los plusitos. Para la pandemia. Para la pandemia, el video iba camino al río. Y grababa y grababa. Y ojalá que no vuelva a grabar ahí. Porque lo van a vender. Vale, pues vamos a regresar en otro video.